Seguimos con otro video más aquí acompañada de Rene Del esposo más bien dicho Marielita Del esposo de sí Y bueno pues por ahí tenemos la alegría de la mamá de Mariela también que anda recogiendo Nance Sí, mire pues Del amigo Rene los conocen ahí los mejores chicos, pero yo dije así Bienvenido Rene, ahí lo miramos con esos ánimos siempre levantados Al cien Y así pues invitamos a nuestros amigos suscriptores que nos ven, que nos despeguen de nuestros videos Y que ahora tenemos un tema muy interesante para ustedes El cual estaremos viendo en el transcurso de este video Así es que yo pues de mi parte quiero darle la bienvenida a todos los amigos suscriptores del GoPlay Y decirles que pues estoy en esta ocasión acompañando a mi esposa Mariela Eso, así se trata Ollova ni a ver esta Ollova Y pues decirles que este pues me alegro sentir este pues me alegro pues de acompañar a Mariela en este recorrido Mariela me dice Y pero ya había dicho Ya le he dicho esposa No es que cuando cuando ya hay una confianza bastante grande las cosas ahí Sí, claro Se tratan a estar mejor Y después les doy la bienvenida Y quiero también pedirles de favor ahí que pues compartan estos lindos videos ahí con sus amigos Con familiares Y allí pues en las redes sociales pues les agradeceremos muchísimo Sí Así es de que pues bueno yo acabo de venir no sé que Mariela pues tiene de aquí para allá Y invitando a todos aquellos que no se han suscrito que se suscriban a nuestro canal y que estén pendientes de cada uno de nuestros videos y series que subimos Y pues avanzaremos por allá por aquel palito de nances por allá vemos a Genesis Creo que ya andan bastantes nances ahí Andan bastantes ya Y ella viene a recoger con la Cindy Ah con Cindy verdad Ellas vienen fíjese Ah de verdad miren no tienen miedo Miren Eh miren que montón de nances anda la niña Es una niña muy inteligente Ahí va que sí son grandes Sí son bien grandes Estos nances son de clase Sí Estos palos son No son nances indios Son especiales Son Son injertos Sí de verdad Ajá Por allá es un señor que tiene ahorita de venta estos palos Ah de verdad Sí Miren pues que bien verdad Y bien bajito Sí bien bajito y ya echan bastante Y pues Seguimos nuevamente Y pues ahí está Genesis guardando los nances Quiere dejar bien abrochada la bolsa Que no se caiga Sí bueno pues por ahí seguimos Para adelante Conmigo René De dejar comida viene ponía a ver De dejar comida a mi querido esposo Vaya ahí viene mire ve Ahí la mamá de Mariela Ella sí dice que no niega el esposo La dejé abajo La dejó abajo a la idea mire ve Y pues ella viene de dejarle almuerzo a su esposo De dejarle desayuno vengo Ah dejarle desayuno Sí a mi esposo Ah vaya mire que está trabajando Mañana voy a trabajar y ya sabes que uno con su esposa hay que hacer todo Ah sí así tiene que ser Amable Ay castigo Por eso soy así yo con René Vaya mire Castigo y sin azote la niña Ah hoy sí mire hoy sí se le fue el azotazo El esposo está la muerte dijo El esposo está la muerte Bueno pues Me voy Adiós niña Bueno pues por ahí seguimos con los amigos aquí Vaya bello al darte de saco que trajimos para cortar todos los mangos Y pues que agradeciéndole ahí a la mamá de Mariela Que estuvo ahí nosotros en ese momento También es alguien muy alegre Compartiendo la alegría con nuestros amigos suscriptores que nos ven Y pues seguimos aquí con el amigo René Y ahí vemos que está acomodando ahí por una sombrita Ah no me estoy viendo este palito que son palos Ese es palito de zapote ¿Y qué es eso? Zapote Es zapote Ah pero un cojito Ah estas son flores No flores Estas flores que lleva a mí Que pequeños pues Pequeñitos miren Es que son palos injertados Son injertos Aquí tienen el injerto Ah sí ahí se le ven Ahí se secó ya Se secó el ¿Ves? Ahí podemos ver el injerto Y aquí pegaron el injerto Ah sí Ahí se ve Ya depende para acá arriba Sí Es un palito Muy bonito Y rapidito Rapidito dan cosecha Es lo bueno porque mira estas pequeñas ya Ya tienen Sí Y bueno pues aquí está siempre Genesis con la alegría de su mamá Ustedes sienten feliz Genesis Ustedes sienten feliz con su mami ¿verdad? Ajá ahí tiene uno Sí así es Sí De ver ahí está uno Mira la una Ah vamos a ir Proseguir ahí Este niño Dillo Tengo que ir por aquí Vamos a ver este palito Ya tiene Ya tiene un zapote Ahí Pequeño el palito Y ellos no los echan en las puntas Sí ya tienen zapote No Sí ellos no Echan en las gajas En las puntas Ellos Echan en las ramas Como dicen Son injertos Ahí se puede ver El injerto Mira Sí ahí Aquí vamos a testar algo muy importante Mira la una Ajá Aquí depende el injerto para arriba Ajá Si el que cultiva los palos Deja crecer este cojoyo Este cojoyo está abajo del injerto Ajá Y si el digamos El papá de María La deja crecer este cojoyo Este cojoyo va a crecer Y va a eliminar a este Lo va a matar Porque no es este No es del mismo O del mismo palo O sea que este cojoyo No tiene que volar Este cojoyo no se tiene que Deja crecer Porque este crece Se ingresa Y pierde al injerto Lo pierde Lo pierde Hay que tener mucho cuidado Con estos arbolitos ¿Verdad? Sí Y igual con los de naranjo Igual y así es Así son también Ajá Tienen injerto ahí Como amarillo Están unos volando Como amarillo Dice Sí ¿Cuándo los lleva este amarillo? Ah Y ahorita vamos a tocar El tema de Cuando yo estaba embarazada Ajá Quiero que me acompañe Tiene para Bueno pues Movámonos a la sombra Movámonos a la sombra Por aquí ¿A dónde? Ahí al palito Por allá Miro sombra yo Podemos ir por allá Podemos recorrer aquí un momento Si ahí se ven Mire Ah mire Mariela Estos si ya tienen naranjas Ahí se ven Es que estos Ya es otra cosa Y son injertos Como dice el amigo Imagínese Usted aquí Cortando todo este montón de naranjas ¿Qué costo va a tener? Sí Si andas estrepando el palo No nada Nada Ahí nomás Pero es por lo mismo Porque son palos Injertos Ajá Son especiales Para Para dar la cosecha Ah mire pues Ahí también Tienen las naranjitas Ya grandes Este palito Ajá Tienen chiquitas Y grandes Ajá Este si Que te respeto Y pues Seguimos ahí ¿Usted había volado ahí? Ahí Mira Un zapote Un zapote Los atacó Una de las plagas De los popopos Cuando ellos estaban pequeñitos Ajá Por eso está así ¿Verdad? Sí Están todos repollados Ajá Hizo así bien repollados Ajá Eso lo hizo Aquí antes de sembrar Todos esos árboles Mi papi Sembra bayotas Ah sembrar bayotas Ahí por ahí estaba viendo Ahí están los Y pues por aquí Encontramos un escenario Mucho mejor Con sombra Y con una imagen Y con una imagen Muy linda Para todos aquellos Que nos ven Que nos puedan ver Muy bien Así es Vamos a darle El seguimiento Y al tema Que me tocó Mariela Ahí está Un poco interesante Y este Y es muy bueno Pues compartir Con los amigos Suscriptores Nuestra Vivencia Lo que nos Sucedió En el transcurso Ajá Y algunas cosas Que nos evitamos Pues por el Por cosas sucedidas En el pasado Sí Y pues ahí Sobre el tema Que vamos a tocar Yo les invito Ahí los amigos Suscriptores Que pueden Darme un consejo Pueden dejarme Un comentario Ahí Que yo siempre Allí los reviso Y los veo Así es Ajá Pues en el transcurso De cuando El miedo Que a mí Me da Volver a A salir Embarazada Es porque Con la niña Nos costó Demasiado Desde el Momento Que yo Me hice Las pruebas Jalí Estaba embarazada Pues Me comenzaron Este Sufrí mucho Ajá En el embarazo Lo mareo No podía Comer o tomar agua Porque no lo detenía Si yo me puse Ella me estaba muriendo Ella de delgada Se puso bien Pechita Sí Quiero ver quién Tiene una foto Su papá Mi papá Tiene una foto Cuando Cuando estaba embarazada Y cuando Cuando tuve la niña Cómo Cómo quedé Ajá Entonces Y por eso Me da Un poco De De miedo No es que yo No quiera Le da miedo A usted por eso Volver a sufrir Lo que sufrió En el transcurso Tengo miedo A volver a pasar Por lo mismo Ajá Por lo mismo E incluso René fue Fue testigo De De varias veces Cómo Cómo me puse de mal Porque recuerdo Una vez Cuando fuimos A mover una leña Que tenía René En el Guatal Ajá Y me dijo Que fue Vamos Me dijo Y yo me sentía bien Para que me acuerdas Sí Más siga bien Y lo fuimos Ya estando allá Este Me comenzó El El vómito Y ya tenía Quizás Como unos 7 meses Quizás Todavía Sí Ya tenía Tanta grande Rando el estómago Y allá Me enfermé Y hasta Me desmayé Esa que Se le complicó En ese lugar Ajá ¿Qué siente usted Amigo René? Pues a pesar De que pues Andaba solo Yo con ella Yo me afligí Bastante Porque Cuando no está En la casa Pues tiene Algunas cositas De que agarrar Y para Para intentar Ayudar Pues Sí Pero imagínense Andaba en el monte Y no Así hay plantas Que yo conozco Y que son Y que ayudan Bastante De lo mismo Usted no hallaba Que hacer La misma aflicción Del embarazo De ella Pues no podía Darle Nada Cualquier cosa Cualquier cosa Sí Porque era muy peligroso O Podía Causar Daño Sí No Pero ahí Está El resultado De ese sufrimiento Sí Esa vez a René Le fue bien difícil Porque desde ahí Le tengo que llevarme Chineada Ah Ya le tocó Como de Dos Tres Tres Sí Porque Me chineó La primera vez Y ya cuando no Aguantaron Me dejó un ratito Y se repuso Un ratito Y otra vuelta Hasta que llegamos Donde De la mamá De él De la mamá De René Y no había nadie Ahí no había nadie Ahí me acosió Un ratito De la mamá Y ya de ahí Le dio otra vuelta Hasta la casa Yo me cansaba Porque Estaba un poquito Pesaba un poquito Y también Por lo del embarazo Yo no podía Llevarla De cualquier modo De cualquier forma Cargarla De cualquier forma Acuérdense Tenía que ser Muy cuidadoso Solo así Creo que Me dio Solo así Así Para no Porque acuerden Que de otra forma Sí Podría lastimar Si viniera desmayada Yo la hubiera agarrado De los brazos Acá Y me la hubiera tirado En el lomo Ajá Y la hubiera traído así Pero por el estómago No podía traerla De cualquier manera Y mirando a Génesis Pues no podía Traerla de cualquier forma Así es pues Viera que Les costó mucho Yo comprendo Yo comprendo A Mariela Y la entiendo Y pues nunca La voy a forzar Porque yo le digo Sí Y yo sueño Pues con que tengamos Un varoncito Pero todo se va a dar Amigo René Si Dios lo quiere Pero tampoco Pues le digo a ella No Que usted Que es tan miedosa Y que Que No 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 quiere Lo que yo quiero O cosas por el estilo Nunca yo voy a hacer eso Y No Que es bueno Lo que usted hace Porque Este En el hogar Tiene que haber Una comprensión De ella para mí Y de mí Y de mí Para ella Y entonces Esto Así tiene que ser Sí pues Ahí Vamos a la mitad De la historia De todo el sufrimiento Que Mariela pasó Pasó Cosas que Viera Y a mí Se me rodaban Las lágrimas De verla No pues Tenía razón Y no hubiera ayudar Más De lo que De lo que yo hacía Con ella Ayudarle a ella Sí tenía razón Porque ella Formaba parte De su vida Nunca la dejé sola Todos los controles Que fue a la clínica Yo dejaba De ir a ganar Cinco pesitos Que yo sabía Que nos iban a ayudar Muchísimo Yo dejaba de ganarlo Por ir con ella Por ir con ella A cuidarla A ella Para la clínica Porque bajábamos a pie Y yo me la Capulín Hasta allá Hasta allá Iban a pie Sí En que Les tocaba Bastante Seguro Y por todo el transcurso La Mariela Iba con vómito Se me desmayaba Con vómito Y se me desmayaba Y así Y la gente Que nos veía Bajar Se nos quedaba Viendo Y Y nosotros Sentados A la orilla De la calle Mariela No sentada No quedaba acostada Y yo la agarraba Les tocaba Bastante duro Y por eso Le digo que yo La comprendo A ella Y la entiendo Mucho Es bueno De saberla comprender De saber entender A ella Y no forzarla A nada Y bueno Pues seguiremos Con esta historia Pues a ver En que Terminamos Así es O sea La historia Que nos está contando René y Mariela Y invitando a los amigos Suscriptores Que Que estén Pendientes Y Que se puedan enterar El final De esta historia Y Nos vemos En el próximo video Bueno al próximo De esta historia